Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. ¿Quién a Dios tiene? Nada le falta, solo Dios basta. Solo Dios basta, solo Dios basta. Aleluya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. ¿Quién a Dios tiene? Nada le falta, solo Dios basta. Solo Dios basta, solo Dios basta. Aleluya. Solo Dios basta, solo Dios basta. Aleluya. Aleluya. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.